En ese crioso rodear Rodear, rodear Allá por el 1995, en su primera edición, llamémosle así Tan solo 11 jinetes salieron de Paisandú 11 jinetes a los cuales se les sumaron 20 más de la zona de Arbolito de la Parcería de Queguay Y ahí se fueron sucediendo año tras año Hace casi 11 años que nos conformamos como Sociedad Tradicionalista de Paisandú O Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paisandú En ese entonces, cuando nos conformamos y nos juntamos justamente para crearla Éramos tan solo 16 aparcerías Hoy somos 83 aparcerías asociadas Y nos están acompañando en esta marcha Y en este homenaje al prócer 15 no asociadas Esto ha trascendido todos los límites que podíamos pensar Hay más de 25 mil personas reunidas aquí en la meseta Que de una manera u otra vinieron a compartir este también, este festejo patrio Si bien es un día de hoy lo que conmemoramos Pero lo sentimos en mi corazón como un festejo patrio Porque venimos a homenajear justamente al más grande, al más ilustre, los orientales Si la patria me llama, aquí estoy yo Si la patria me llama, aquí estoy yo Con libertad No ofrendo ni tengo Que don José Oriental en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida Oriental en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida 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 Oriental en la vida